El departamento de Huila tiene aún en tres de sus 37 municipios presencia de minas antipersonales, contando a la fecha 236 víctimas, entre población civil y miembros de la fuerza pública. María Isabel Caviedes es agricultora, desde hace varios años ha vivido en zona rural de Colombia, Huila, y siempre ha oído sobre la presencia de minas antipersonales en el sector. Pues sí, he escuchado por acá que hay sitios como minado, pues uno trata como de evadirlo y pasar por otro lado, entonces para evitar de pronto peligro. Al igual que María Isabel, María Ruth Medina, profesora de la escuela de la zona, ha notado que por la alerta de presencia de artefactos explosivos, los niños no pueden divertirse libremente. No tenía conocimiento y bueno, llevamos a los niños a ciertas actividades pedagógicas fuera de la institución, y para mi sorpresa, pues, estuvimos muy cerca de un campo minado, que al parecer es minado, y bueno, pues ahí vinieron las reclamaciones por parte de padres, como, bueno, tanto reclamación, sino como la solicitud de tener cuidado con estas zonas. En el departamento del Huila, en el municipio de Colombia, Huila, se está implementando una nueva técnica de desminado, a través de máquinas remotamente tripuladas de desminado mecánico como esta. Estamos dando inicio al empleo de la técnica del desminado mecánico, con nuestros respectivos operadores y el equipo barreminas. Esta técnica es más eficiente que la técnica del desminado manual, ya que estamos logrando despejar diariamente cerca de 300 metros cuadrados. En tiempos anteriores no podíamos despejarnos un poco a Salajaria, porque nos daba miedo salir a trabajar, de pronto a cultivar, pero hoy en día, gracias a Dios, tenemos el desminado humanitario acá. Gracias al equipo de los desminadores, yo puedo ir a jugar con mis amigos. Los municipios que se encuentran en un proceso de desminado son Tello, Baralla y Colombia, en donde se emplean las tres técnicas de desminado, mecánico, manual y canino. Gracias a esta labor, muchos campesinos que transitan en zonas veredales y niños que habitan en zonas rurales, tienen la confianza de caminar libremente. Para Enlace 13, informó Ayantrujillo desde Colombia, Huila.